Facebook ya pues ahora Lite para Android y está interesante, llega a México. Así es, Facebook anunció la llegada a México de su versión Lite para Android, la cual utiliza menos datos y promete un perfecto funcionamiento en cualquier tipo de condición. Que se presente en la red en un breve comunicado, la empresa detalló que a partir del jueves pasado, los usuarios de la red social ya pueden descargar dicha versión en todo el país con un peso menor a un megabyte, por lo cual es más rápido de instalar. De igual forma mencionó que más de mil millones de personas en todo el mundo ingresan a Facebook a través de dispositivos móviles. Sin embargo, en muchas regiones las redes no son capaces de soportar todas las funcionalidades de la red social, por lo cual la versión Lite, la cual está disponible en la tienda de aplicaciones de Android, ofrece una experiencia confiable en funciones centrales como la actualización de noticias, estados, fotografías y notificaciones de amigos, entre otros. ¿Cómo funciona esto, Pablo? Así es, esto viene en la parte del consumo de datos, es mucho más ligero, digamos, a la aplicación que se tiene o que se tenía ya de forma natural en Facebook, tanto, digamos, en Android y también en el caso de iOS, que todavía no hay una versión Lite. Entonces, a partir de esta versión tienes, digamos, menos características, sin embargo, tienes la fundamental y te estás ahorrando también la parte de descarga de datos en una manera considerable. No especifican hasta cuánto, se menciona, digamos, el peso que tiene esta aplicación, sin embargo, pues, es más ligera que la que ya tienes y sobre todo va dedicado a mercados emergentes, ¿no? Que no tienen tanto acceso a Internet, que buscan tener como menos datos tal cual. Menos de un megabyte para confirmar nada más el peso.